Amor Y vuelve yo El pey de la cumbia Chichón Coraje Y su madre me invita a mí Después de mucho tiempo yo te vi Mira tu orgullo cambió de ti Desde que te he perdido soy feliz Y tengo miles de amores Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás ¿Cómo creer que después de tanto tiempo Vuelvas a mí? ¿Cómo creer que después de mucho tiempo yo te vi? Mira tu orgullo cambió de ti Desde que te he perdido soy feliz Y tengo miles de amores Ahora te arrepientes Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Y seguimos Y seguimos ¡Siempre delante! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos!